Eso que de la cuestión de la pandemia, se quitó la panadería, quitaron la panadería donde ella trabajaba. Entonces los niños mejor vendieron todo y se fueron para Estados Unidos. ¿Y este tiempo a qué se está dedicando? Estos cuatro meses aquí he estado. Ajá, sí, aquí lo hemos visto. ¿Y antes de venir acá? No hago nada, no, que es una... No se va haciendo nada. Él dice que vive con su mamá, él está bien enferma la mamá. Está bien enferma. Cuéntenos qué tiene su mamá, cuéntenos. ¿Ves que ella padece de cáncer de mamá? ¿Cáncer de mamá? Sí. Entonces, me han dado un tratamiento con el padre de Arrupe, a Ciudadela. Justamente ellos la tienen un poco de control. Pero tengo familia en Suecia también, pero ellos me ayudan. ¿Familia es hermano? Hermano. ¿Hermana de usted? Ah, la hermana mayor. Pero ella está casada allá y todo, entonces... También a ella le mando un centavito, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a mi persona, a mí no me mandan nada. A mí no me mandan nada, yo tengo que reivindicar con mis propios medios. ¿Por Wistay para su mamá? Para mi mamá. Y así que aquí estoy pues siempre contento y alegre aquí, no dejando de lado los problemas que uno tiene. Miren, nosotros le queremos invitar a cenar ahorita. ¿Acepta? ¿O no acepta? ¿Puedo ir? 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 ¿Puedo ir a llevar algo a su madre? Vamos a hacer algo hoy, vamos a regalarle, por lo menos. No se oye, dice, ahorita dígame si se ve, ya lo vamos a poner cerca, le voy a sacar el otro micrófono. Vamos a ponerle, entonces, él se va con la esperanza de poderle llevar algo a su madrecita. Entonces, vamos a mandarle un plato. Ayer, ayer, ayer me fui algo tarde, me fui algo nochecito y oía yo allá una entrevista que estaba haciendo una muchacha, estaban hablando sobre los problemas que expliquen acá. Sí, correcto. Sí, es común que se da eso, pues, alguna distinción o alguna mala impresión que alguien da aquí, todo se hace público, pues, ¿verdad? Entonces, yo me fui con eso, con esa duda, de que aquí he oído comentarios que como que se les pagan a no sé quién. Sí, eso, como le dije yo a la muchacha, eso a mí no me incumbe, pues, porque yo aquí he venido también por una necesidad y por buscar a personas de buen corazón, pues. Pero aquí hay mucha gente que cuando lo ven a uno que le están haciendo una entrevista, se meten. Ah, sí, correcto. Ajá, se meten y ya lo dejan a uno de lado, yo como un nuevo veo eso, pues. Y no es que no me guste, sino que es porque ellos también el derecho lo tienen ellos, pues. Sí, correcto. Pero tú, tú eres, tú eres el hermano de Cerrucho. No. ¿Qué eres? No, yo no soy nada de él. Ah, no es nada de él. No, si aquí le dicen que se parece a él. Ah, diviértete, ¿cómo puedo hacer para mandarle? Cerrucho. Dice, bueno, María Ayala, me puedes escribir al WhatsApp, ya voy a escribir aquí el número en pantalla. No, no, no. Me puedes escribir y... Ah, ahí lo tienes, póngase, ahí pones el... Póngase el bolsón. Ya voy a escribir en el canal, espérenme, espérenme. Entonces, el muchacho, diviértete, lee la María Ayala, dice ahorita, oso, lee la María Ayala, dice. Ah, eso. Eras a ti también por esta siempre presente donde necesitamos vivir. Ajá. Sí. Este, alguien que me... O que tire ahí mi número del canal, por favor, para que me escriba... Eras a ti también por tu visita. Entonces, como dice el muchacho, que él se va con la esperanza de llevar algo para su casita, verdad? Ella estaba hablando sobre los problemas que se acaban, las polémicas que hay, las controversias que hay, que siempre se dan acaba. Entonces yo le hice la pregunta a ella, que como era la cuestión de que aquí hasta de José Nieto hablan. Y me dijo que ese hombre, ahí le estaban mandando los mensajes a ella, ese hombre aquí que no sé qué, y que la robotina que no sé qué, y que no sé qué. Bueno, pero nosotros no vamos a hablar, eso no nos interesa, lo que me interesa a mí es que yo vengo con un corazón alegre acá, y alegrar a toda la gente, que la gente se vaya con buena impresión pues, de ver un buen bailarín, de ver bailar bien a alguien pues, eso es lo que me gusta a mí, entonces ya por lo menos la ayudita, que mire, quita un pez, un chiquito café. ¿Y hasta dónde vas? ¿Hasta dónde vas? Voy hasta Ciudad Delgado. Guau. Va lejos. Voy algo lejos también, sí. Sí. Pero. Yo creo que sí está la señora, vamos a ver, vamos a comer, vamos, vengase, ya seguimos hablando aquí, porque, vaya, entonces como le dice el don, este, ah. Que no, que se sube. Ajá, entonces, bueno, vamos a regalarle un poquito de escena, porque se me va a ponerle 503 antes. Solo falta que no esté, mira. Dice Larry, hey, saluditos Larry, bienvenido. Imagínate que hay algunos en el sentir que tienen, como dicen en español, dice, sí, dice que, como les decía yo ayer, va a cara, vemos, por eso no sabemos cómo, cómo andan acá. Así que aquí vamos con el don, entonces, como dice, perdón, tú cuidas a tu madrecita. Yo cuido a mi madre, sí, la cuido porque, porque soy el único, él soy el menor de mis hermanos, ¿verdad? Ajá. Entonces, mis demás hermanos, ellos, que están acompañados. No hay. Y, y yo, es, soy soltero, pero, porque joven, joven, yo, eh, tuve una señora, pero, eh, tengo un hijo, he pegado un hijo que está en Estados Unidos. Ajá. Él se llama Vladimir. Guau. Pero, a él lo manipula su madre, él no, no, no me deja que me ayude. De veras. Y él ya tiene hasta tallera ya, de carro y todo, y él a mí, no me da nada. Él me ayudaba cuando los hijos son así o... Entonces, yo quisiera que mi hijo, pues, algún tiempo él reflexionara, pues, lo que yo nunca fui un mal compañero de su madre, de la mamá de él, ¿va? Ajá, correcto. Entonces, no, no, me gustaría que él supiera, pues, que la necesidad que yo tengo estos tiempos, ¿va? Sí. Pero, no, nunca me importa eso, yo, aquí yo he venido a hallar una buena familia, pues, aquí he ido a descubrir bonitas cosas. Ajá, aquí, familia, yo como familia, pues, tomo aquí la gente. Mira, a ver la oficia, ahí está, te pregunto, te pregunto, ¿qué vas a asomir? Ah, hay cualquier cosita. ¿Tiene carne salada o fresca? No aparece el número de... ¿Tiene carne salada? Ajá. Ya lo voy a poner yo, espérenme, espérenme, ya lo voy a poner yo. Sí, de la blandita, ajá. Espérenme, ya lo escribo, espérenme. Ah, pues, espero lo de regreso. Dice que aquí, mire, de unos centavos que mandaron a mi mamá, ella con sacrificio me dijo, ya que te gusta ir a bailar, me dijo, te voy a comprar esos zapatos. Bien, ¿cómo anda? Bien, bien chingadito. Él, él, mi mamá me los compró para que yo me venía acá a bailar. Ya. Esa es una inspiración de ella, pues, que... ¿Te ha hecho igual en ese número? Sí, yo tengo mi ropita, pero de zapatos, solo estos andos, y unos viejos con los que me traigo, va. Ajá, correcto. Y desde ahí más, calzado, ropita, casi no tengo, ¿verdad? Pero a cualquier rato, vamos a ver si... Y nos rebuscamos para seguir viniendo aquí, y venir algo vestidito, pues, como muchos me han dicho, que, que, puedo hacer alguna diferencia, pues. Ajá, correcto. Sí, sí, sí. Claro que sí. Espérenme, que estoy escribiendo el número, espérenme. 94, 94, 85. Sí, no. 94, 86, ¡uy! Yo le tengo hambre aquí, no. Yo le tengo hambre, dice, pobrecito. Coma, compañero, coma conmigo. Bueno, vamos a desenfocarlo, pero no me gusta salir, que salgan comiendo. Entonces, eso, Martita, gracias, así se escribe. Ese número tiene, sí, o vale, también, que cualquier cosa. Saluditos, mis preciosas, Carla, ahí está, Carla, ahí está. Carla, ahorita, saluda a la caprichosa, dice, ahí está. Ahí está, ella me anda ayudando. Aquí está usted. Espérenme, espérenme. No me olvide. No, aquí está, hasta Chris. Perfecto, eso, no lo enfoques comiendo, dice, sí, ahorita no lo voy a enfocar. Sí, no me gusta, porque, a la hora, la verdad, pero, ese es el número, va, entonces, ya, aquí. Tenga, vas a comer tú, mire que quise, vamos, comamos aquí, pues, comamos con él. ¿Quiere carne? ¿Quiere los 10? Por favor, 10. Sí, va, pero que esté gorda, como yo, jajaja. ¿Me va a dar los 10? ¿Ah? ¿Los 10 qué? No, los 10, el plato de mi. Ah, pues sí, entonces, saluditos, doqui. ¿Vaya, mire? ¿Vaya, mire? ¿Vaya, sí? Pero, de un plato, vamos a comer los dos. ¿De los dos? Va, pues, de uno, vamos a comer los dos, eso. Ah, pues sí, denme, sí, de seguridad. ¿Hay más, chorizo? Póngale, chorizo. ¿Es lo mismo que le he hecho ahí? Ajá, ese es el número del canal de dieta. Ven, yo siempre enfocándolo aquí, entonces, gracias. O sea, gracias por el lindo apoyo, ¿verdad? O sea, el número de zapatos. Eh, ¿qué número de usas de zapatos? ¿Es 8? 8. Bueno, ahí está diciendo que es 8. Ya te escribo, yo te escribo, doqui. Ya te escribo. Esa güera es aquí, dice este, dice este. Doki, saludos, doqui, saludos a Martita, dice, doqui. Ya te voy a escribir, doqui. Nomás termina el envío, te escribo. Así que, gracias por estar acá, mire cómo se mira la plaza. Vamos a comer aquí, ay, qué rico. Saluditos a la hermosa, caprichosa, dice Carla Arita. Saluditos a la hermosa, saluditos, besitos y abrazos. Gracias por estar ahí, veniente en vivo. Doki, saludos, dice, vete aquí, así que, bueno, aquí estamos. Miren cómo ando yo, como que soy, yo ando como que soy paracaídas. Espérame, ya le voy a poner. Espérame. Quiero ver, dice, si nos pueden, tengo una amiga que va a venir a visitarme y se va a ir luego. Voy a mandar con ella, dice, bueno, María, claro, usted ve, aquí andamos, andamos estrenando. Andamos estrenando, ayer la que logré comprar. Pero aquí andamos. Ay, baby, le digo. No, le digo. A saber. Saluditos a todos los que están conectados ahí. Gracias por estarnos apoyando. Cris, ahí es. Así que gracias por estarnos apoyando acá. Bendiciones y cito para todos. Dios me lo bendiga y gracias. Vamos a hacer algo también. Que le lleve un plato de comida a su madre. Porque me imagino que... Me imagino, va yo, va. Ven a ver comida hasta ahora, va. Este, Gustavo. Gustavo y tu mami come de todo. Y tu mami come de todo. ¿Cómo? Tu mamá come de todo. Sí, come de todo. Sí. Para que le lleve un plato. No sé qué es lo que... Pero... Y come de ella de todo. Para que le lleve un plato de comida a ella. ¿Cómo el nombre? Sí, pídele ahí. Que te embolse un plato. Mire, regalele un plato para llevar. Para llevar. Por lo. Lo hice igualmente para ti. Así son. Ayer le cosí. Así son de gracia. Solo con comida. Sí, como. Ja, ja, ja. Hoy caí yo. Me la aplicó. Está bueno. Sí, con comida y el plato. Ja, ja, ja. Una sopa para la mamá, dice. No, no hay sopa. Pollo para los ancianos es mejor pollo. ¿Pollito tiene? Ah, pues pollito. Pollo. Pollo está sudado. ¿Dónde está? Ja, ja. Una sopita verde de vida. No, no venden, Martito. Yo puedo cocinar. ¿Puedo prepararle acá el plato este? ¿Igual que le prepara el plato este? Sí. Pero después. No, dejen. Ya ve, le cocino a mi mamá. Este. Este, espérame que me estoy riendo lo que dice aquí. No, dejen. Este va a ser pelado. Ya, no lo leo. Dale, tú puedes cocinar, dice. Perdón por interrumpir. ¿El qué? Bueno, entonces le vamos a mandar un platito de comida a la mamá de él, ¿verdad? Ya me bajó la tos que tenía, pero porque me chupó unos dulces. Muchas gracias, chicos, por ayudarle. Dice, gracias, María, ya sabe. Contraseña. Bueno, vamos a terminar. No más leen el plato, terminamos el envío porque me tengo que ir. Tengo que volar. Y está Yuka el tráfico hoy. Yuka, Yuka, Yuka. Dice, hay dos jóvenes Martínez, Martínez, dice. Vaya a casa Oso, dice. Tenemos que volar, tenemos que volar. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a salir en cámara. Yo solo quería salir en cámara, voy a decir. Dice, porque ya se la ha visto. Una manera de acuera. Una manera de acuera. Bueno, me comunico con usted, chico. Dice, María, gracias. Espérame, que le voy a hacer algo ahorita. Ahí está. Ok, quiero ver. Vamos a ver. ¿Cuánto va a hacer eso? Dos dólares, tres dólares, dos cincuenta, cuatro cincuenta, depende de lo que usted quiera. No, es de él. Cuatro cincuenta. ¿Vaya? Cuatro cincuenta. Tres, cuatro. El caballo tenía en la mano. Y para tomar, no va a llevarle nada. Si querés comprarla, en la casa. Está bueno. ¿Lo viste? Bueno, Gustavo, gracias por habernos aceptado la cena. Nos vamos. Entonces, nos vamos. Bueno, me voy. Así que, Gustavo, si me gusta, despídete de aquí, mi linda gente. No, estoy. ¿Cricia? Espérame, vamos. Aparte el plato, aparte el plato. Mire, hasta el ambido lo hizo. No, mentira. Bueno, ahí estamos, es Gustavo, ¿verdad? Gustavo. Gustavo López. Gustavo López, entonces. Muchas gracias. Le agradezco de todo corazón por esta bendición. Es bastante para mí de un agrado, pues, porque siempre uno anda allí buscando personas también que tengan buen corazón. Y hasta que se los haya uno, pues. Sí, correcto. Tanto como acá, la gente en túnelo, que los bailarines y todo ahí, que siempre me he encontrado yo gente buena. Por eso, entonces, yo le agradezco bastante por esta bendición, que esta comidita que se la llevo a mi madre. Sí, mira, que la vamos a seguir. Se la llevo a mi madre, que no sé si la puedo todavía llevar despierta, pero igual. Siempre tengo que dársela y la voy a hacer que coma, pues, esta comidita tan buena que me han regalado ustedes. Y yo ya también ya comí, gracias a Dios ya voy conmiguito. Y un saludo muy especial también para la familia de esa persona que también me ha mandado para comer. Sí, correcto. Para la cena de hoy, diga. Sí, así es. Entonces, yo le agradezco bastante. Muchas gracias y espero, pues, seguir viniendo acá para venir a eleitar a este público y a ustedes. Que todos los días nos ven bailando allí. Eso, correcto. Entonces, muchas gracias por esta bendición. De todo corazón que me digo, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí estamos. Gracias, Gustavito. Bueno, cuídate y que te vaya bien, amigo. Vale. Y que todo te salga bien. Sí, primera vez. Bueno, un gusto entonces. Mi nombre es Víctor del canal de Diviértete. Cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias, papi. Sí, ella también. Sí, aquí está, aquí está. Muchas gracias, oye. Ahí estamos, cualquier cosa. Bueno, que vale. Gracias, doña, por la cena. ¿Vale? Mañana venimos. Bueno. Que le vaya bien, ¿cómo? Ahí va, bueno, el señor, ya le hicimos cambiar su sombrisita. Bueno, le cambió, ¿verdad? Porque cuando comió, dice, no queda otra, Martín. Dice, eh, quiero ver el Víctor y así aquí.